Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 23 Capítulo 23 Capítulo 23 Capítulo 24 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 Capítulo 25 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 Capítulo 25